Gaby, la bonita Sánchez, originaria de Puebla, es un claro ejemplo de perseverancia y superación. Entró al mundo del boxeo tras ser víctima de bullying escolar y nunca imaginó que los guantes le demostrarían que aunque disciplina y dedicación es posible alcanzar los más altos niveles en el deporte. A lo largo de su carrera ha superado numerosos desafíos como llegar a la élite del boxeo femenil, convirtiéndose en campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Será el próximo 18 de octubre que Gaby Sánchez se medirá ante la japonesa Tomoko Okuda por el Campeonato Mundial de la WVC. El combate se llevará a cabo en el gimnasio de la BOAP a partir de las 6 de la tarde y promete ser un evento de alto nivel donde México y Japón medirán fuerzas en el ring. La boxeadora poblana que cuenta con una impecable trayectoria defenderá su título ante el público que espera verla consolidarse aún más como campeona mundial. Fue durante su reciente gira de trabajo por New York que el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, acompañado por Gaby y la bonita Sánchez, anunció que estará impulsando junto a empresarios migrantes que la próxima defensa del título mundial silver de la boxeadora poblana se realice en el icónico Madison Square Garden. Armenta destacó la importancia de este evento para la proyección internacional del talento poblano y para que las y los migrantes que residen en la Gran Manzana puedan presenciar este gran espectáculo deportivo. Laabzobia de la primera La órasta La La